Al rescate de precios bajos. Papel higiénico hirling de 500 hojas, 3.90 la pieza, ¡qué barato! ¡Qué barato! ¿Qué tal? Les saluda Aranzasú Álvarez. A continuación les voy a presentar la información más importante del día generada por UTV. Abrir más módulos para ampararse contra la homologación del IVA. Bueno, la pura industria maquiladora en el Estado tiene más de 270 mil empleados. Ese pudiera ser el tamaño del objetivo, no es el número definitivamente, porque sabemos que no el 100% se logrará sumar. Pero cada uno de los esfuerzos son individuales, son esquemas que son inéditos, que nunca los hemos trabajado. Es difícil a veces establecer un cálculo certero. Estamos confiando en la sensibilidad de la población tijuanense. Donde ya se registran las primeras afectaciones derivadas de la homologación del IVA, es en la avenida Revolución en Tijuana. Al respecto, habló Jack Dorón, presidente del Comité Turístico Mexicano. Porque ahorita hubo otra baja con tanta negatividad sobre este nuevo aumento del IVA, que el 16% es un aumento del 5% más al costo del producto. Aunque mucho de lo que se produce en el área turística no hay competencia en otras partes, sí hemos batallado con la mala información que la gente piensa, que todo es mucho más caro. Y no lo es. Muchos estamos observando y absorbiendo los precios. ¿Y el 20%? Un 20%. Fácilmente, se ha bajado de lo que fue normalmente en diciembre del año 2012 a 2013. ¿En estos primeros días de enero? Estamos, estos primeros 4 o 6 días de enero, viendo los datos, son como 40% menos que el año pasado. Entonces, cita se ha bajado. ¿Por qué? Porque mucha población local, antes los consumía, ahorita están en expectativas de los precios. La familia que perdió este miércoles a cinco de sus integrantes, cuatro menores y la madre de estos, en un incendio en Tecate, será apoyada por el gobierno del Estado. El desarrollo social del Estado ha estado presente y hemos estado haciendo equipo con el municipio de Tecate, en atención a las familias. Así es de que, dentro de una política social, una política, como yo siempre lo he dicho, de un rostro humano, y no me refiero al mío, sino al rostro del propio gobierno, y el gobierno somos todos, se ha estado apoyando a la familia. Sí, señor. Se le está brindando ya toda la vida. Ya ha sido atendida la familia. Por parte del gobierno del Estado y también por parte del ayuntamiento. Médica, asesoría legal, y estamos viendo con el ayuntamiento a ver de qué manera podemos reponerle la casa. Los señores rentaban la casa, no era propia. Entonces vamos a ver de qué manera podemos ayudarlos para reponerle, para que tengan un lugar donde puedan vivir ellos. Hasta aquí la información en UTV Noticias. Lo invito a visitar los diversos espacios informativos, UTV Canal 124 Digital por Cable, 1470 La Voz de la Gente, yuniradioinforma.com. Soy Eranzasú Álvarez, hasta la próxima. Hasta la próxima.